A partir de ahora, una producción del Sistema Informativo de Radio Santispíritus. Saludos compañeros, soy Carlos Rafael Diegues y les presento Tiempo Exclusivo desde Radio Santispíritus en el centro de Cuba para no estar ajenos a lo que sucede más allá de nuestra frontera. Hoy presentamos una entrevista exclusiva con la embajadora de Argentina en Cuba, Juliana Marinos. En instantes estaremos en Sala 500 para esta comunicación de Tiempo Exclusivo. Tal como anunciamos, contactamos con la embajada de Argentina en Cuba y estamos en línea con la señora Juliana Marinos, embajadora de Argentina en nuestro país. Queremos preguntarle primeramente sobre la reelección de Cristina Fernández en días recientes como presidenta de su país. ¿Qué opina usted, embajadora? ¿Qué tal? Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por llamarme y por estar tan interesados en las elecciones de Argentina y en la reelección de nuestra presidenta. Para nosotros es tremendamente importante que esto haya ocurrido y con tamaño apoyo popular, más del 54% de los votos. Y es extremadamente importante porque en el año 2003 el expresidente Néstor Kirchner inició una etapa de reconstrucción de la Argentina después de la larga noche neoliberal que nosotros padecimos. Ella es la continuadora de ese proyecto con una expertise, con una inteligencia, con una voluntad que ha podido superar el tamaño dolor de la pérdida de Néstor y continuar este proyecto que ahora afortunadamente se va a reeditar. La reconstrucción del aparato productivo argentino, la reconstrucción de nuestros valores, vinculados a un gran país como supimos ser en otros momentos requiere de muchos años. La mayoría del pueblo argentino confía en ella y también Latinoamérica. Juliana, quisiera que usted se referiera al tema de los cinco héroes. Como usted conoce, son cinco compañeros nuestros que están presos en Estados Unidos. ¿Qué opinión le obedece sobre esta situación? Creo que el caso se ha ido abriendo paso en el conocimiento de la gente. Nuestro país reconoce el crecimiento en algunos cuerpos legislativos. Se han pronunciado sobre el pedido de libertad para ellos y el regreso de René. También en otras oportunidades se ha podido hablar de la situación de las esposas que no podían visitarlas, las que no recibían el permiso correspondiente. Y durante el año pasado nuestro canciller recibió a la madre de uno de ellos. Me parece que Argentina está, digamos, tomando partido. Algunos sectores de la Argentina están tomando partido a favor de que se resuelva este caso de tremenda injusticia. Que cuando nosotros lo explicamos allá, porque no era en su momento tan conocido, sosteníamos que siendo respetuosos de la legislación de los Estados Unidos, como corresponde serlo, que un punto importante era que esta propia legislación no se había respetado en relación a la defensa en juicio de estas personas. Así que nosotros esperamos que este clamor, que es ahora internacionalmente muy grande, logre que los Estados Unidos puedan revisar este caso y que estos cinco, para ustedes héroes, y creo que lo son, estén pronto de vuelta y no se resuelva un tema que ya con 13 años, ¿no es cierto?, creo que lleva adelante, es un caso que la justicia internacional debe tomar en cuenta. Tiempo exclusivo por el mundo, visítenos en www.radiosantispiritus.cu También en www.tveo.icrt.cu Tiempo exclusivo por el mundo. Tiempo exclusivo aquí en la cadena provincial, en el centro de Cuba, y a través de internet está al habla con la señora embajadora de Argentina en Cuba, Juliana Marino, queremos que usted nos hable finalmente sobre cómo marchan las relaciones actualmente entre Cuba y su país. Mire, son excelentes las relaciones, ya las relaciones eran buenas, pero creo que la visita de nuestra presidenta Cristina Kirchner, que es una verdad que es una personalidad muy interesante ella, muy inteligente, muy franca, muy directa, genera confianza, y creo que esto es lo que se produjo cuando ella nos visitó, aquí en Cuba, en enero del 2009. En aquel momento, si ustedes recuerdan, ella pudo entrevistarse con el comandante Fidel Castro, que fue una excelente visita, muy importante, porque en ese momento nuestra presidenta también era muy castigada por la oposición en Argentina, estaba asumiendo Obama, y ella que tuvo que retrasar una semana su viaje a Cuba, vino a Cuba de todas maneras, afrontando una decisión que si por ahí en algún aspecto podía tener un costo para nosotros, no hay costo si se trata de la amistad que tiene tantos antecedentes, la amistad con Cuba. En ese momento el comandante la recibió, fue un gesto maravilloso de parte de él, las entrevistas con el presidente Raúl Castro fueron extraordinarias, con mucha química también personal, y a partir de ahí todavía se profundizaron nexos de amistad que tenemos, en particular en la actualidad hemos acrecentado todo lo que tiene que ver la cooperación, la cooperación sur-sur con un programa y un fondo argentino que se llama FOAR, Argentina está sosteniendo proyectos de cooperación muy interesantes en el tema agricultura, ciencia, biotecnología, muy, 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 muy importantes, estamos cerrando ahora el plan para durante los dos años que siguen, el comercio mejoró muchísimo, aunque la balanza todavía es desproporcionada, es a favor de Argentina, sin embargo hemos estado y estamos tratando de resolver problemas de carácter financiero, etc., para aumentar todavía nuestra balanza, y además que Cuba pueda aumentar sus ventas a Argentina, donde Argentina aprecia muchísimo los productos en biotecnología, entre otros. Argentina y Cuba comparten en los foros internacionales permanentemente las posiciones, en relación tanto a posiciones vinculadas a cuestiones de carácter internacional, como aquellas posiciones vinculadas a la integración regional. Argentina y Cuba en los foros, ya sea en la cumbre, en la CALC, durante el grupo de Río, ha tenido posiciones absolutamente estrechas, y yo creo que todo este sistema de relaciones entre nosotros, acrecentado por un sistema de relaciones muy amistoso con el conjunto de la región, está logrando esta posibilidad de nosotros ser testigos en estos primeros días de diciembre de esta maravillosa oportunidad que es la CELAC. A mí me parece que estamos atravesando un momento extraordinario. Y por otro lado, Argentina quiere acompañar con absoluto respeto las decisiones que Cuba va tomando en relación a sus propias transformaciones, y acompaña, mira y propone ayuda en cada uno de los planos en que Cuba está queriendo poner sus esfuerzos, ya sea en el tema de la agricultura, ya sea en el tema de la energía, en todos aquellos temas en los que Cuba está poniendo el empeño para mejorar su situación. Así que estoy muy conforme de haber podido ser embajadora durante todo este tiempo, donde lo único que ha hecho esta relación es crecerse. Hace poquitito, durante esta semana, pude asistir al estreno de un documental que ha hecho Cuba en relación a San Martín. Está haciendo varios documentales, Cuba, referidos a cuestiones vinculadas al Bicentenario, Liderazgo, Tupac Catari, Simón Bolívar, Eloy Alfaro, otros. En este caso fue San Martín. Entonces cuando uno ve que en el plano simbólico, en el plano histórico, en el plano de las ideas, de las universidades, se va trabajando toda nuestra historia y volviendo a ir sobre nuestra historia y ve y asiste a lo que está pasando ahora, comprende que finalmente se está haciendo el milagro, que yo espero que nada lo perturbe. De hecho, me parece que estamos pudiendo superar inclusive diferencias ideológicas y políticas entre países en nuestra región para poner por delante aquellos mismos valores y aquellas mismas banderas que esos líderes plantearon hace 200 años. Así que para mí es un milagro. Me encanta poder ser testigo de época. Hemos conversado en Tiempo Exclusivo con la embajadora argentina en Cuba, Juliana Marino. Tiempo Exclusivo es una realización de Radios Antispíritus en el sonido Gilberto García, libreto de quien les habla Carlos Rafael Diegues, dirección general Jairo Alberto Pacheco, Estos son tiempos para no perder el tiempo. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.